hey qué tal soy tony fernández productor musical y en este nuevo vídeo tutorial vamos a hablar de cómo hacer un tema de trap latino estilo bad bunny aquí os voy a enseñar el resultado final de lo que yo he hecho y luego os lo pondré con la referencia que esta vez escogido la de sensualidad de bad bunny con prínter royce y jip balbin y ahí vais a ver la diferencia que entre ambos ah 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 Para hacer esto he escogido la capela del tema de Creepy Cash Para que veáis como quedaría con una voz de Bad Bunny encima Y así os iré enseñando la referencia y lo que he hecho yo con la capela de Bad Bunny Para que veáis que prácticamente se asemeja bastante Vale, pues lo primero si queréis os voy a enseñar los drums Voy a seleccionar la base de percusión Y luego os enseñaré el bajo y el resto de melodías Bueno, pues los drums lo que he hecho ha sido He puesto los mismos que en la referencia Vale, son exactamente en la misma posición tanto del snare como del bombo Y sería tal que así Perfecto, pues como veis la posición del bombo es esta de aquí Es la misma que como he dicho antes de la referencia En el snare he usado dos capas de snare La primera sería esta Lo que he hecho en esta capa ha sido ponerle, quitarle un poco de agudos Porque con la segunda capa iba a tener el agudo este más característico de los temas de trap Y si juntamos las dos capas pues tenemos el sonido que queremos Por eso siempre hago mucho hincapié en el sonido por capas Porque juntando dos sonidos iguales, es decir, dos claps iguales pero que sean distintos Conseguimos el sonido que estamos buscando Si utilizamos pues dos kicks, si utilizamos dos snare Pues conseguiremos siempre un sonido más gordo Un sonido más cercano al resultado que buscamos Luego pues aquí nada, un ride Igual en la misma posición que la referencia Un redoble de hat Un crash que tipo más de orquestra Y aquí le he aplicado un cencerro con un poco de reverb Que la verdad es que a mi me gusta bastante También para darle un rollo así más analógico Pues le he puesto el ruido este de vinilo Lo he puesto muy flojito y así pues, no sé Nos metemos un poco más en la atmósfera esta del trap Bueno, ya que me acabo de dar cuenta de que no os había enseñado el bajo He tenido que grabarlo de nuevo Por eso lo he tenido que meter así de esta manera Nada, os lo enseño muy rápido Esta sería la parte del bajo Lo primero, escuchad el vídeo si podéis Si podéis, con auriculares Ya que vais a apreciar mejor el subgrave El bajo lo he creado yo con Massive He hecho yo el preset Si queréis en la descripción os lo dejaré El preset este del subbajo Que la verdad es que queda bastante bien Para este tipo de temas de trap Y bueno, le he aplicado un poco de ecualización En los 30 Hz para que tenga un poco más de grave Como siempre he explicado en otros tutoriales Con emulación analógica Que en este caso es este plugin de Waves Luego he comprimido un poco para darle un peli más de cuerpo Y he utilizado una compresión sidechain Para que cuando entre el bombo Pues no se estorben tanto Ya que ambos quedarían así Y ahora pues Proigo explicando el resto de cosas Y bueno, volviendo ahora al tema de las melodías Aquí he escogido este sonido Que os lo enseñaré en Contact Le voy a quitar el proceso que le he hecho Para que veáis la diferencia He escogido este Vale, sonaría así Lo que es la progresión de acordes Con las notas que le he puesto Voy a ponerlo aquí Para que lo vayas viendo mientras Pues un truco Que yo suelo usar bastante Y que hará que vuestras producciones Ya sean de trago Del estilo que sea Cobren más vida Y tengan más personalidad Sean más humanas No sean tan frías Y no parezca que lo ha hecho una máquina Es que las notas No vayan siempre en el grid Es decir No vayan siempre justo con la rejilla De tal forma Lo que conseguiréis Es que sea un sonido más Más humano Como he dicho antes Y que no sea tan sistemático Luego el tema del Velocity También podéis jugar Véis que las notas no están todas Al mismo volumen Eso también hará Que sea mucho más natural Por lo tanto Creará una producción Mucho más viva Y como he dicho antes Mejor que no Una producción que sea más fría Que toda la rejilla Todo tan perfecto Siempre se busca un poco El error entre comillas Humano Que es lo que hace Que sea más natural La producción Vale Pues también lo que he hecho Le he puesto Una cinta Para que tenga también Ese color más analógico Le he puesto Un saturador De guitarra Y le he aplicado Una reverb La reverb de Valhalla Por lo tanto Después de todo esto Quedará así Genial Y para Complementar Estos acordes He cogido este otro sonido Que hace la melodía Este de aquí Que como podéis ver Es un sonido Según ponen aquí Es como de un vaso Bueno, de cristal Por así decirlo Y aplicándole también El tema este de la cinta Para ese rollito Más analógico Y en esta ocasión No le he puesto La distorsión de guitarra Porque me gusta Que fuese más natural Veis que con la distorsión De guitarra Quedaría así Y la combinación De los dos Hace Y nada Creo que ya está todo Vamos a ponerlo Si queréis Por última vez Pero antes de eso Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Ya que para mí Es muy importante Me ayudáis mucho Dadle también a la campanita Que no se os olvide Para que tengáis Las notificaciones De todos los tutoriales Y también De las instrumentales Que voy a ir subiendo A este canal Además de otro material Que ya iré Desvelando más adelante Seguidme en las redes sociales Tanto en Facebook Twitter Como Instagram Donde estoy bastante Activo Y donde Bueno En las historias de Instagram Pues iré contando cosillas Y haciendo encuestas Para ver que queréis Que hable En los próximos tutoriales Y demás cosas Y nada Si os ha gustado Dejadlo también en comentarios Tanto las cosas buenas Como las malas Siempre y cuando sean Críticas constructivas Intentaré Seguir mejorando Así que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!